El señor mayor de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de división, don Víctor Nájar Carrera, comandante general de la tercera división de ejército, para que tenga el honor de izar nuestro sagrado pabellón nacional. Permiso, mi general, os invito a tener el honor de izar nuestro sagrado pabellón nacional. El señor mayor de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de la tercera división de ejército, el señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de la tercera división de ejército, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvajal Changlesi, procederá a invitar al señor general de artillería, Carvaj ¡Vamos! 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 ...alcalde del distrito de Hunter para que tenga el honor de izar la bandera del distrito de Hunter. Permiso mi coronel, os invito a tener el honor de izar la bandera de la ciudad de Quimba. ¡Vamos! 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 PISAMIENTO DE LA BANDERA DE AREQUIPA Y DEL DISTRITO DE JACOBO EJANTE PISAMIENTO DE JACOBO EJANTE PISAMIENTO DE JACOBO EJANTE ¡Gracias! 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 Junto con su plan docente calificados mientras de selección psicológica y académica. Actualmente cuenta con dos locales ubicados en la avenida Italia y la calle Haití. El colegio angloamericano San Guillermo de Bercelli tiene como visión formar hombres que respondan con eficacia a un mundo competitivo con una educación integral y con una gran atención al idioma inglés. como prerequisito para la excelencia académica. Colegio Internacional, a iniciativa de un grupo de profesionales, se ha creado la Institución Educativa Privada School Internacional bajo la dirección de la fenómena Cenobia Gladys Camargo López. Colegio Peruano Francés Jean Harty, Institución Peruano Francés Jean Harty, creada con resolución directoral 0535. Se encuentra bajo la dirección del profesor Lucas Valencia Rivera, con la finalidad de brindar nuevas alternativas en la educación a la niñez y juventud del Distrito de Hunter. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Continuamos presenciando el desfile escolar por el aniversario del combate del 2 de mayo Colegio Adventista Eduardo Francisco Forga en representación de la educación adventista en el Perú que cumple 120 años de labor educativa apoyando a formar la juventud con valores En estos momentos escuchamos a la banda de música del Colegio de la República Federal de Alemania Glorioso colegio con más de 54 años al labor brindando la educación al distrito de Jante ¡Gracias! ¡Gracias! Institución educativa Juan Pablo Vizcarro Luzmán Colegio que viene proporcionando la educación al distrito de Jante una de las instituciones más antiguas de nuestro distrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!